Y al sur de la capital Vallecaucana se incautaron más de mil millones de pesos. En esta oportunidad, en un operativo de control, se logró la captura de dos personas por el lavado de activos. Aquí toda la información de las últimas capturas del Valle del Cauca. Mil millones de pesos fue la suma que se incautó en las últimas horas en la capital Vallecaucana. El procedimiento quedó registrado en video, donde se evidencia que los hoy capturados se movilizaban en un carro blanco. Las autoridades, a través de su procedimiento, hallaron la suma en dos maletines. La noche anterior se realiza la captura de dos sujetos por el requisimiento ilícito, a los cuales se encuentran en un vehículo, el valor de mil millones de pesos. Este dinero, ellos lo estaban transportando hacia un punto sur de la ciudad. Se fue interceptado frente a un centro comercial, gracias a la información de la ciudadanía. Es importante señalar que estamos verificando ese dinero, hacia qué procedencia iba, hacia qué personas iba a pagar, posiblemente también a todas las actividades del paro que se está viviendo acá en la ciudad de Cali. Esos son los momentos de investigación, son las actividades que tenemos ya con el grupo de inteligencia, verificando directamente hacia dónde iba este dinero. Son dos personas que en este momento están en proceso de judicialización, son aquí oriondas de Cali y estamos en toda la identificación plena de ellos. Por su parte, la policía adelanta acciones de control y prevención en puntos estratégicos de la ciudad como Sencar, Sameco, Juanchito y Portada al Mar, donde a partir de registros, verificaciones de antecedentes y presencia permanente, se busca brindar garantías de seguridad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.